Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ponga mucha atención, ya que la Comisión Nacional del Agua informó que este viernes, sábado y domingo, el suministro de agua aquí en el Valle de México se reducirá en 10% debido a los trabajos de mantenimiento de rutina en el sistema Kutzamal. Así que puede usted no bañarse y ya sabe, le dice a su señor o a su señora, ¡Ay, no hombre, es que cortaron el agua! Pero bueno, así va a estar el corte para este fin de semana. Así lo dio a conocer, la sustitución de tuberías se dará en seis periodos, dos serán en marzo, otro en mayo y otro en septiembre, y los dos restantes para el mes de noviembre. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.